AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 25 de febrero de 2024 Se titula El sepulcro de Jesús El versículo del día es En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie Allí pusieron el cuerpo de Jesús Juan 19, 41 y 42 Uno de los motivos principales de los turistas cristianos que viajan a Jerusalén es visitar el sepulcro de Jesús Durante 1600 años, un lugar de la parte antigua de Jerusalén se ha venerado como la tumba de Cristo Pero en el pasado muchos eruditos han dudado de que ese sea el verdadero lugar En 1999 el doctor Martín Biddle, arqueólogo británico de la Universidad de Oxford publicó las conclusiones de una investigación de 10 años en ese lugar Su veredicto es que con un grado razonable de certeza ese lugar que los peregrinos han reverenciado durante tantos siglos es en realidad el lugar donde Cristo fue sepultado después de su muerte La tumba se encuentra rodeada por una pequeña construcción llamada edículo o templete en el interior de la vasta iglesia del sagrado sepulcro La cripta misma, que incluye un lecho funerario de piedra, se encuentra encerrada en mármol El doctor Biddle efectuó su investigación con ayuda de la fotogrametría que es un sistema para realizar levantamientos topográficos mediante cámaras fotográficas que producen imágenes tridimensionales optimizadas con ayuda de una computadora El científico concluye que el lecho mortuorio original de Caliza está prácticamente intacto La muerte y la resurrección de Jesús son el fundamento de nuestra fe Contemplar las pruebas de su paso por este mundo nos llenan de gozo Por eso podemos proclamar junto con los ángeles que estaban en el sepulcro Nuestro Salvador ha resucitado Lucas 24, 6 Tras su muerte a los 61 años, los restos de Mahoma fueron trasladados a la mezquita del profeta donde permanecen hasta hoy Cuando Buda murió, sus huesos fueron cremados y trasladados a Kusinagar Las tumbas de muchos otros personajes célebres contienen sus restos Pero el sepulcro de nuestro Salvador permanece vacío Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Juan 11, 25 Y podemos creer a su palabra porque el mismo resucitó de los muertos Hoy su promesa de vida también es para ti Si crees, verás la gloria de Dios Juan 11, 40 Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!